Este de aquí es el nuevo Domfen AX7 Match que tiene un diseño bastante peculiar, miren los difusores de aire en la parte inferior, toques aerodinámicos, la geometría peculiar de los faros traseros y elementos bastante interesantes. Este es un producto, un SUV del segmento C, porque mide 4 metros con 66 centímetros de largo, un producto que prácticamente entra a competir con Haval H6, Kia Sportage, Hyundai Tucson por sus dimensiones. Y el diseño frontal también es muy atractivo, muy interesante, con una gran parrilla, faros LED y en el interior tiene una buena calidad de materiales, miren, techo panorámico, asientos forrados en cuero, pantalla de 12.3 pulgadas, muy muy interesante, pero lo mejor de todo es el motor 1.5 litros turbo de casi 190 caballos y 300 Nm de torque. Muy pronto les voy a estar contando mi opinión sobre este producto, así que suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Gracias.